Buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Una duda me asalta, un problema me está asaltando últimamente y es que no me estoy sintiendo... Uno siempre tiene que saber que es vulnerable, tiene que saber que somos seres finitos, que la vida en algún momento se termina y todo, pero últimamente me estoy sintiendo muy... No te encuentro la palabra correcta. Muy ofuscado por ciertas situaciones que están ocurriendo en el mundo y en el entorno general de mi vida, ¿verdad? Eso no es culpa de nadie, por supuesto, será culpa mía en todo caso, no es culpa de ustedes, público querido que está allí, viendo este programa en sus televisores, reunido con su familia, con la mamá, con la abuelita, diciéndoles, mirá a este pibe, mirá abuelita, este pibe putea como puteaban en tus tiempos. Y la abuelita va a decir, este pibe sí que no es un marcha atrás. Pero bueno, esas son cosas que van a ocurrir en el interinato de la vida de todos ustedes, porque obviamente cuando uno está en casa es un interinato, ahí sí gobernamos nuestra vida un poco. El resto del tiempo cuando salís a la calle ya te gobiernan las leyes del tránsito. Yo tenía un conocido que decía, yo no quiero caer bajo los efectos de la producción, no quiero estar bajo los efectos de la producción. Él había estado fabricando piecitas así con la mano durante un millón de años y obviamente no quería caer bajo los efectos de la producción. Hoy vamos a jugar Monster in my Pocket, un juego poco conocido, acá se conoció más que nada un bootleg, o sea, un juego truchado, lo modearon para que sea Batman. Lamentable, ¿verdad? Pero bueno, acá vamos a jugar a la versión verdadera, ¿qué es Monster in my Pocket? Monster in my Pocket es una especie de franquicia que sacó muñequitos, de hecho, venía con un muñequito especial, con un muñequito supremo, este juego, increíble, miren. No se podía comprar en la juguetería, había que comprar el jueguito de Family. Y también sacó unas cartitas, ahí vamos a ver algunas cartitas. Tiene una onda basuritas, de hecho estuvieron entongados. Un poco de basuritas y un 15% de tortugas ninja tiene esto. Miren el logo, todas estas cosas. A mí me gustan, ¿eh? Me gustan las basuritas y me gusta Monster in my Pocket. Pero bueno, vamos a jugar y a dejarnos de joder. Es un plataformas regular, tirando a bueno. Tiene algunas cositas vinculadas a los gráficos que a mí mucho no me gustan, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Verdad? Un juego de principios de los 90. Vamos a divertirnos un poquito con Monster in my Pocket. para Nintendo Entertainment System en el canal de las estrellas. Epimundo. Bueno, voy a tratar de calmarme. Posta lo digo, voy a tratar de calmarme porque estoy muy, muy ofuscado últimamente. Me siento apesadumbrado por toda esta situación. Estoy... En general, ¿no? Todo el mundo está mal. Yo no soy el único. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Monster in my Pocket. Sin la S final que me gusta ponerle a todos. Podemos jugar con cualquiera de los dos, pero ¿es que voy a jugar con el vampiro? Porque se siente Nosferatu, ese tipo. Y a mí me cabe Nosferatu, me encanta. Un día vamos a hablar de Nosferatu en la película. En este mundo la vamos a comentar. La vamos a mirar y la vamos a comentar. ¿Qué les parece? Ja, ja, ja. Soy Konami. Te mando a mí. A mí. Qué logos, tortugas ninja que tiene, ¿eh? Te mando a mis putines. Bueno, somos este tipo que tiene este solo ataque. Te pega un arañazo. Osqueroso. Y tenemos que pelear contra monstruos que ya todos conocemos. La calaverita. Ya lo vimos incluso en algunos... En alguna de las... Miren esto. Tenés doble salto, por cierto. ¿Ven? Este es uno de los primeros juegos con doble... No es uno de los primeros, pero sí. La concha de tu madre. Igual acá tenés un corazoncito para recuperar. No sé por qué estoy llevando la llave. Porque se ve cool. Somos tipos chiquitos, ¿eh? Por cierto. No sé si se dieron cuenta que... Posta monster in my pocket. Porque estamos así como en un... La concha de tu madre. Estoy llevando la llave porque me parece divertido, ¿eh? No sé qué hay que hacer con la llave. No, 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 no. Quiso agarrar la llave el pelotudo. Bueno. La concha de tu hermana con ese... Ese pibito. No. ¿Y esto? Ah, vas en picada y te los pones. Wow. Qué cool que se vio eso. Parece el Chuck Norris tirándose después de tirar la granada. ¿Se acuerdan de esa parecida en acción? Chuck Norris que tira la granada y después se tira él. Nunca entendí esa parte. Pero a mí me parecían rebadas. Yo pensaba que los hombres de verdad tiran la granada y se tiran ellos. No es arriba de la granada. Porque hay que tener los huevos muy bien puestos para el laburo que llevaba Chuck Norris. Qué, qué... Uy. Este es un jefe, creo. Sí, es un jefe, definitivamente. Miren qué violón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, boludo. Bueno, no importa, no importa. Es un riesgo que hay que correr. Bien, carajo. Bien, carajo. Estoy nervioso. Necesito amor. Manden amor. Pues parezco un influencer de verdad, boludo. Ya. Al final resulta que yo pensé que eran joda, pero yo sigo haciendo el mismo violón. Solo que me hago el progresista, como todo el mundo ahora, ¿no? Yo le tiro la llave por la cabeza, porque a mí quien me quita lo baila. Está re bueno, porque estás como en una... Miren. Estás en un mostrador, papito. Lo mío es deshuzgado de guardia, tío. Pero miren que bueno. Che, no me está gustando como estoy cobrando. La puta madre que te parió. La puta madre que te parió. Y te lo vuelvo a decir. Tiene una onda, un toque medio castlevania, pero también tiene una onda... Kung Fu Master, ¿eh? Esto. Por cómo te atacan de los dos huines. No hacía falta agarrar eso, ¿eh? Pero la verdad que lo perdés. Si sigo para adelante, lo pierdo. Así que... ¿Ven? Al pedo. Al pedo, pero temprano, como en el ejército. ¡Uh! Oh, la mierda. Miren el señor frío, el capitán Orto. La concha de tu madre. Pero no conozco la... No conozco la movida de este tipo. No conozco lo... ¿Qué tengo que hacer con este jefe? Por eso perdí como un boludo la vida. Que sepan disculpar. La verdad que no. Lo estoy jugando medio a ciegas el juego. Que no... Practiqué solamente el primer nivel para ver cómo eran los controles y nada más. Esto ya no sé cómo es. Uy, la concha de tu hermana. ¿Y estos? ¿Y estos? Ah, no, boludo. Pero te quieren ver muerto. ¡Puta madre! Decí que te da vidas esto, eh. Porque estoy al horno con cómo estoy cobrando. Bien. 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 Ay, la puta que te parió. Qué paliza que me acabo de comer, eh. Yo estoy casi seguro que no conviene ponerse abajo de este... Uy, boludo. No. Yo cuanto antes salga de acá, mejor, ¿no? Uy, la puta que te parió. Última vida, eh. Pero bueno, voy a jugar un continúe más juegos. Por lo menos un continúe más juegos. Dale que el juego está bueno. No, 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 no. No, 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 no. La puta madre. La concha de tu madre bien puta, hijo de mil puta, boludo. Me quieren tirar del coso, eh. Uy, la concha de ellos. ¿Eh? 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 Soy muy alerno, eh. ¿Eh? ¿Eh? Me cago, puedo seguir, puedo continuar, a ver, si por supuesto, vamos. Ay, me deja acá. Qué sufrimiento, qué dolor de huevos, eh. ¿Quién me manda a la puta que lo parió? ¿Quién me manda a jugar a esto? ¿Por qué me quieren ver en la lona? No, está bueno, está bueno. Estoy bromeando. Puta madre que te parió y no se ve una mierda. La puta madre, loco, desapareció el sprite y no sabía dónde poronga estaba yo. Y perdí una vida por pelotudo. Bueno, basta, basta. Yo acá te mato, sorete. ¿Por qué no pegás, hijo de puta? ¿Por qué no pegás? Bueno, me canso. Ya fue, pierdo una vida, pero me quiero ir desde el nivel del orto. No, no, no. No le pude pegar, boludo. Le tengo miedo. No sé cómo es. Porque el tentáculo ese te agarra. Ahí, saltar. Debe ser antes. Yo quiero ver cómo mierda se gana, de verdad. Puta madre que Terremil parió. Buah, ahí lo maté, por lo menos. No, 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 no. La música está buenísima. La música está buenísima. No me veo. Algo que está pasando con este juego es que está desapareciendo el sprite mío. Yo no lo veo. Che, la concha bien de tu hermana. La puta madre que te repario, hijo de puta. Che, me desapareció mi personaje y no tenía ni idea en si me estaba por caer o no de la grúa. La puta madre que lo parió este juego. ¿Quién me manda, eh? ¿Quién me manda, eh? ¿Quién me manda a jugar esta mierda, loco? Vamos a jugar un continuo de más, no sé. Hagamos algo. Tiene problema con el titilar de los, de los sprites esto, eh. Hijo de puta. No podés ser tan hijo de puta, marido. No me veo. La concha de tu madre. No, no. 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 Uy, qué bronca que tengo, boludo. No, no. Miren lo que, miren lo que sé. Y te tiran, eh. Te tiran al, te tiran al piso. Te matan. Es, es horroroso lo que estoy haciendo. No. 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 Me gané una vida. No todo es una mierda en este juego, loco. Hay amor, también. Hijo de puta, león. Violín, hijo de puta, eh. Es león arslanian, este tipo. Ah, ué. No, me agarró, puro. Eh, la concha de tu hermana. Ah, la concha de tu hermana. Aprestá, por favor. Pegale, aunque sea, hijo de puta. Pegale. Pegale una. No puede ser que muera en vano todo. Que todo sea en vano. La concha bien de tu madre, loco. Gremlin del ojete. Tomá, 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 tomá. Oriente al ilusión. A ver. Che, qué copado. Al menos llegué a ver esto, eh. Medio egipcio. Muy bueno. Muy bueno. No, pegale, pegale, pegale. Uy, qué bronca que tengo. No, pegale, pegale. Uy, qué bronca que tengo. Era un salto de fe. Eso fue un salto de fe. La concha de tu mamá. La concha bien de tu madre. Es decir, la concha. what? ¿Qué? Me cago, me cago. Debo reconocer que me cago. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos otro continue? Ya está. Nos gastamos todos los continue, señoras y señores, y nos vamos a la mierda a este juego. Necesito descansar. Lo que acaba de pasar fue horroroso. Miren estos hijos de puta, ¿no? Miren cómo titilan eso. Spray, pa. No veo nada, la puta madre, loco. Qué lindo. Eso sí que le critico a este juego, eh. Y a muchos juegos de Nintendo Entertainment System. El titilar ese de los Spray. No corresponde. No procede. ¡No! 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 No, 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 no. Ya es una mierda esto. Inserte el meme del chabón de Okupa diciendo es una croca, es una mierda, no sé qué dices en esto. No, 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 no. No, 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 La puta que se parió. Ah, violines, violines mitológicos. No, ese tiene que pegarle dos veces, boludo. Es pa' saltarlo. Es pa' saltarlo ese. Ahora, sí, de suerte. Es percibido al agua. Bueno, nunca me equivocaba. No, tiene que irme la esposa. No, no, no. y y cagada No, no puedo, no lo puedo agarrar sin que me peguen, boludo. No, no, es mucho. Es too much, es too much para mí. Esto sí que es mucho para mí. Váyanse a la concha bien de su madre, chau. Esto fue el Monster in my Pocket. Llegamos, creo que hay seis niveles, así que más o menos vimos casi todo. Estas cosas de los jefes, no sé cómo es, no sé cuál es el truquito para hacerlo bien. Pero para poder pegarle cuando se te está yendo o algo así, tendría que practicarlo un poco más. Pero bueno, lo estoy jugando a ciegas, esto fue algo apasionado que vieron. Y me voy a tomar un tecito de tilo y me voy a dormir. Gracias por estar allí en Epimundo. Esto fue Monster in my Pocket para Nintendo Entertainment System. Un buen juego, pero muy violín.